¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Crash Bandicoot en Saint Trilogy, pero lo vamos a jugar en la Nintendo Switch. Y para probar qué tal va, no nos vamos a ir a las misiones comunes, no. Vamos a hacer los niveles extras que agregó Activision, por ejemplo, en el Crash Bandicoot 1. Ahorita vamos a jugar Stormy Agent. No quiero poderlo pasar, la verdad no me siento capaz de pasarlo en menos de 10 intentos. Pero bueno, vamos a intentarlo unas 3 o 4 veces. Y cuando vea que ya no pude, me voy a pasar al de Crash Bandicoot Warped, que se llama Future Tense. Este ya les había dicho que iba a salir, acaba de salir apenas, ese no lo he jugado para nada. De este por lo menos tengo la ligera ventaja de que sé cómo... Me voy a acordar en el camino de cómo era. Pero ya el otro no sé qué tan canijo esté. Ahorita lo vamos a checar. Pero como les digo, la intención de esto es calar qué tal corre, qué tal va el Crash Bandicoot. A mí, en lo personal, me encanta que haya salido para la Nintendo Switch, porque este es el tipo de juegos que me gusta llevarme a todos lados. Es triste que para jugarlo solamente lo puedas jugar en tu casa. Cuando quieres hacer retas con tus amigos de a ver quién pasa a cierto nivel más rápido, pues a fuerzas tiene que ser en la casa, ¿no? Y a mí me gusta este juego hacerlo de esa manera, ¿no? A ver quién lo pasa más rápido y todo. Y qué mejor que podértelo llevar en la Nintendo Switch a donde sea que vayas. La verdad es una alivianadota. Ojalá hubiera salido desde el principio. Se tardó, pero aquí está. Pero me reventé al cangrejo. Creo que para llegar al nivel de Stormy Agent primero tengo que hacer esto, ¿eh? Primero tenemos que pasar este primer nivel. Y una vez que hayamos pasado este primer nivel... Pero ve cómo ocurre. O sea, en cuanto a rendimiento... En cuanto a rendimiento y con rendimiento me refiero a... A velocidad de fotogramas y eso. Creo que va bastante bien, ¿eh? No le veo ninguna diferencia con la primera versión que salió para PlayStation 4. Gráficamente sí. Gráficamente es obvio que no va a tener la misma cantidad de gráficos que tenía la PlayStation 4. Eso es obvio. Pero a mí personalmente en este tipo de juegos no me importa tanto... No me importa tanto la calidad gráfica, sino el rendimiento que pueda dar, ¿no? Porque estos son juegos que si corren lentos, pues no, te fastidian el gameplay. Y se agradece que tenga ese... ¡Eso es! Bien. Bien, 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 bien. ¡Quítate, tortuga! Estás estorbando. ¿Consigo todo? A ver, a ver. Este... Este ni siquiera estaba planeado, pero bueno. Vamos a conseguir todas... Sí, ya conseguí todas las cajas. Mira, me voy a ir de aquí y con gemita, ¿eh? Me voy a ir de aquí y con gema. Vámonos. Perfecto. Agarramos todos los mangos wumpas. Y nos largamos de aquí. Y según yo, creo que... Después de haber pasado este primer nivel... Según yo... Ya nos liberan el camino para ir directo al nivel extra, ¿eh? Sí, efectivamente, ahí está. Vean, ese punto morado que está ahí... Te manda directamente a la cima de la torre. Y ya con eso, te vas directo al nivel extra. Pues aquí es donde empieza lo bonito. Nos metemos aquí y nos va a trasladar directamente a la cima de la torre. No puedo bajar, no, no, no. Y llegamos a Stormy Agent, que es el... El nivel extra. Conocido por todos los que jugaron Crash Bandicoot en St. Trilogy. Por ser el nivel más canijo de todos. Vean, dice... Pista. Buena suerte, la vas a necesitar. En todos lados te dice buenas pistas. Aquí no. Aquí nada más te dice buena suerte, chavo. Porque la vas a ocupar. Y sí, vaya que sí, ¿eh? Vaya que sí. Es que estas escaleras... Ya me acordé. Estas escaleras son las que me hacían batallar. Esas escaleras... Y este también, ¿por qué no? Estos doctorcitos que lanzan sus pociones de no sé qué. Ahí vamos. Bien. Híjole, aquí voy a necesitar de bastante concentración. A ver si lo pasamos en el primer intento. ¡No, no, no! Ok. Ahí voy. Ahí voy. ¡No, espera! ¿Pero cómo voy a...? Creo que lo tengo que predecir, ¿eh? Lo tengo que predecir. Ahí va. Así. Así. ¡No, no, no! ¿Pero qué está...? A ver. ¿Entra? ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡No, pero...! ¿Cómo voy a llegar? ¡No llego! ¡No! Ahora entienden con qué les digo que era el nivel imposible, ¿no? Ahora me entienden. No me creían, no me creían, pero ahí está. ¡Oh! Lo tienes que hacer en un tiempo perfecto, si no, no te sale. Si no lo predices perfectamente bien, no te va a salir. Y ese también. Ese también lo tienes que predecir a la perfección, si no, no sale. ¡No! ¡Crash! ¡No mueras! Y luego que este Crash no se desliza en el Crash Bandicoot... ¡Pelé! Bueno, ya perdimos un máscara... Ya perdimos dos máscaritas sagradas. ¡Bien! ¡Bien, Epsilon! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Jamás! ¡Jamás una mejor jugada de Crash Bandicoot, eh! ¡Jamás! ¡Quíete ese preso! Ahí voy, ahí voy. ¿Salta? ¿Salta? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¡Paciencia! A ver. Déjenme respirar profundo. ¡Dalai! ¡Dalai! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Y! ¡Ahí! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Sigue así. Sigue así de concentrado, Epsilon, y lo vas a lograr. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Este ya lo pasé. Yo me acuerdo del nivel. No me acuerdo si lo pasé o no. Me acuerdo que lo jugamos en un directo cuando recién salió Stormy Ancient. Pero ni siquiera me acuerdo si lo pasé. No recuerdo haberlo pasado, eh. Recuerdo que lo jugué, sí, pero... ¡No! ¡No! Va, ya morimos una vez. Vamos a darle unos tres chances. Unos tres chances, pero concentrándome. Tres chances, a ver si lo logramos. No. Esto es predecir, predecir. ¿Eso es? ¡Eso es! Bien, perfecto. Va, 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 va. Ya se me está dando eso de predecir cuando sale la plataforma, eh. Vamos para acá. Y sube, sube, sube. Híjole, ese es el que me da miedo porque siento que voy a saltar y justo cuando salte se va a quitar. ¿Cómo? Justo... ¡Ay! ¡Sí llegué! ¡Quítate, perezo! Ok, así, así. Bien, bien, bien. Muy apenas y lo logré, eh. Y eso que la plataforma ya se estaba quitando. Ya se estaba quitando la plataforma, pero aún con eso lo logré. ¡Vamos! Bien. Bien, Crash. ¡Crash! El Bandicoot favorito de todos. ¿Lo va a lograr? ¿Será que esta vez lo logro? ¿Será que esta vez lo logro? Aquí es donde me pelé. Aquí es donde... ¡Qué partida de cara! Ok. Eso no funcionó del todo. ¿Pero por qué no salté? Se supone que tenía que saltar mucho y no salté nada. Ahí va, mira. Sale otra vez el... ¡Wuiter este! ¿Otra vez? ¿En serio? Pero... ¡Si sí estoy avanzando! A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy! Este nivel... ...me va a sacar canas antes de tiempo, eh. Me voy a hacer diabético con este nivel. Va, va, va. Así. Así. Perfecto. Checkpoint. Va. Esta es la buena. Cuidado. Cuidado. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que esta cosa se baja así. Y luego llegas aquí. Es más. Ya ni si si sea buena idea agarrar todas las cajitas. Creo que aquí... Con el hecho de haber pasado el nivel me conformo, eh. Con el hecho de haber pasado el nivel... ...me conformo. Aunque no agarre todas las cajitas. Vamos. Eso es. Uy, concentración, eh. Lanza. Se quita. Se pone. Lanza. Bien. Bien. Prediciendo. Prediciendo como todo un máster esta situación. Vamos. Aquí salto. Aquí salto. Ya. No, espérate. Casi la riego. Casi la riego. A ver aquí, ¿qué onda? A ver, esto va a ser así. Y luego así, ¿no? Y luego así. Y luego... No, espérate. Así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! ¡Bien! Lo logré. No hay checkpoint todavía. Gracias. Gracias. No, espérate. Ok. Sale. Sale. Bien. Otro checkpoint. Gracias. Gracias por los checkpoint. Ah, sí. Esto es rápido. Es uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Allí hay una poción. Una poción asesina. Ok. Tengo que tener cuidado con las pociones asesinas. Saltamos. 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 Bien. Uy, perdón si me quedo callado de pronto, ¿eh? Pero estoy... Estoy utilizando el... El 90 por... Estoy utilizando el 50% de mi cerebro para hablar. Para comentar las cosas. Y solamente estoy jugando con el otro 50%. Entonces, la situación se me complica. Siendo que en este punto necesitaría utilizar el 100% para jugar. Voy. Vamos. Bien. Picos, picos. Picos everywhere. Uy, cuidado. Uy, cuidado. No. Me piqué. Me piqué. Ok, bien. Una vida. Una vida. Vamos. Tenemos siete vidas. Perfecto. Sale ese. Ese se tarda mucho, ¿eh? Sale. Bien. 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 No. Espérate. Ahí voy. ¡No! ¿Por qué? Esta es la buena. Esta es la buena. Ahora sí. Ahora sí, de a de veras. Se los jurito que esta es la buena, ¿eh? ¡Oh, lo logré! Es que era saltarlo. Yo pensé que me podía pasar deslizando por abajo. Pero no. Ahora me doy cuenta lo ciego que he sido. Tenía que saltar desde un principio. Bien. Ahora sí. Bueno, perdimos como cinco vidas allá. Pero no pasa nada. Como cinco vidas. Pero nada más. Changos. Aquí sí está. Aquí sí está complicado. Ok. Pasamos. Bien. Bien. Cabecita. Ahora sigue el bonus. ¡No! El bonus está difícil. El bonus está difícil. Me acuerdo. Pista. Buena suerte. La vas a necesitar. Gracias por su pista. Gracias por su cochina pista. Que no me sirve de nada. Aquí saltas bien. Les dije que estaba complicado. Se los dije o no se los dije. ¿Se los dije o no se los dije? Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Bien. Perfecto. Salto. ¡No! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. ¡Ay! No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi último intento. Si no sale aquí. Me voy. Me voy con la cola entre las patas. Ya. Me doy por vencido. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Vamos. Vamos Crash. Vamos. Saltas. Bien. Bien. Cuidado aquí, eh. Jolesque. Ahí está la caja. La rompí. La rompí. Lo logré. Veintidós de veintidós. Válgame. Ahora nada más falta que me apachurren estas cajas y ya. Esto lo vayase de aquí. Lo logré. Uf. ¿Ven? Lo logré cuando dije que ya no lo iba a lograr. Si no lo logro, me voy y es cuando lo logro. Claro. Así es la lógica. Así funciona la psicología inversa. La autoinfligida psicología inversa. Vamos. Vamos. Por acá. No. Esto no es así. No. Esto no es así. Así no, eh. Aquí sí está algo complicado. Vamos por acá. Por acá. Vamos bien. Lo logré. Lo logré. No sé cómo, pero lo logré. No sé ni cómo, pero lo logré. Aquí. A ver. Saltamos por acá. Y ya estoy cerca. Puedo leer la victoria, eh. Changos. Aquí está. Aquí está complicado porque aquí está toda velocidad. No. Esto va a estar difícil para mí, eh. Bien. Lo logré. Esto es rápido. Esto es rápido. Es bastante más rápido que el otro. Bien, bien, bien. Vean la velocidad a la que entra y salen las plataformas. No. Caí en los picos. Caí en los picos. Estuve tan cerca. Creer que ya me morí tantas veces que ya me dieron al burubugá. Así como que el juego me está diciendo. ¿Saben qué? Vamos a echarle la mano a este men y vamos a darle un mascarita sagrada. A ver si ya con eso se deja de morir. Vamos. Vamos. Bien. Ay, me lo quitaron. Bien. Por lo menos, por lo menos. No puede ser. Nada más me queda una vida. Nada más me queda una vida. Nada más me queda una vida. A menos que agarre plata. A menos que agarre platanitos. A menos que agarre unos manguitos Wumpas. Y con eso, a lo mejor podría tener otra vida más. Pero no estoy seguro. No estoy seguro de que poder conseguir los manguitos suficientes. Vamos, Wumpas. Vamos, vamos, vamos. Aquí los consigo. Oh, y una vida extra. Gracias, diositos de... Ok. Ok, ok, ok. Eso no salió tan bien, pero... Sigo vivo. Y tengo otro portal. ¿Pero qué estoy haciendo? Por fin conseguí otra vida. Por fin conseguí otra vida. Por fin conseguí otra vida. Y ya no me van a matar. Y ya no me van a matar. Y ya no me van a matar. Ok, ok, ok. No llegué, no llegué, no llegué. Y ya no me van a matar. No pierdas el ritmo, Epsilon. No pierdas el ritmo No pierdas el ritmo, bien, voy a llegar Voy a llegar, lo presiento Sale, oculta Sale, se oculta Sale Se oculta y checkpoint Justo cuando me quedan dos vivas No puede ser, ¿por qué? ¿Por qué me odias, juego? Va, va, va Va Lo logré, lo logré De puro milagro, pero lo logré Vamos Muérete, preso Largo de aquí, bien, no me hizo nada ese preso No, pero No, jajaja, ¿por qué? Una vida Una vida, ahora sí, no hay salvación No hay salvación ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, este Vamos a Future Tense, entonces Ok, estamos en Crash Bandicoot 3 O sea, Crash Bandicoot Warped Y ahora tenemos que acceder al nivel De Future Tense Debe estar por aquí en algún lado Nada más Ah, creo que es este, eh Creo que es este de aquí Te subes a esta plataforma Sí Te subes a esta plataforma Y te lleva al otro nivel Y te lleva al otro nivel Extra de este lugar La misión número 31 Llamada Future Tense Hay dos gemas, eh Hay dos gemas en esta Bueno Espero que sea Que sea más fácil que la otra Porque la otra Estuvo muy complicado Los grandes poderes Conllevan grandes oportunidades Ok Es una pista Tal vez eso significa que Debí haber venido con Con los poderes de Crash O sea, el salto doble Y todo eso Cosa que no tengo No tengo ni el salto doble Ni nada Pero por lo menos tengo El desliz, ¿no? Y la plancha Que eso De algo me ha de ayudar No manches No llegué Ok Creo, creo, creo Que el salto doble Sí se necesita Creo que el salto doble Sí era verdaderamente necesario No, tengo que llegar así Tengo que llegar así ¿Cómo va a ser posible Que no llegue? Vamos Crash, vamos Enseñales que no necesitas Un salto doble para llegar Enséñaselos Muéstraselos Ahí va Bien Bien Uh, ¿ven? Se los dije Se los dije O no se los dije No necesitamos un salto doble Ay, me achicharró ¿Pero cómo? ¿Pero cómo me achicharró? Bueno Poderes, poderes Oh, mira Lo que me encontré Unas cajas Qué escondiditas Se las tenían, eh Qué escondiditas Se las tenían Esas cajas Ven Nada más Ya llevo 845 Cajas Ahí en este En este nivel Ok Me creo que aquí Me van a hacer game over Rapidísimo, eh Future Tense Me va a hacer game over Pero Rápido Rápido El game over más rápido De la historia de Epsilon GameX Ok Estos monos van por acá Ok Me están viendo feo Nada más me ven feo Pero No es como que me hagan algo Vámonos Eso es Burbuga Tenemos Burbuga Tengo a Burbuga Bien No, no llegué Y no tengo checkpoint Otra vez desde el príncipe Es lo que tienen Estos niveles extra Que por su nivel De complejidad El checkpoint Siempre está Hasta Hasta delante Dos vidas Dos vidas Me quedan Ve nada más Esas dos vidas Será que Epsilon Morirá Antes de encontrar El checkpoint Será que Epsilon Ni siquiera va a llegar Al checkpoint Este nunca lo había jugado El otro Por lo menos El Stormy Agent Por lo menos Si lo había jugado Pero este Es nuevo Acaba de salir Este acaba de salir Apenas Ni como Vamos Vamos Bien Burbuga 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 No Espérate Lo mato Bien Uy Se alcancé a llegar Se alcancé a llegar ¿Y dónde está mi checkpoint? Ahí está mi checkpoint ¿Quién que ya el checkpoint? ¿Quién que ya el checkpoint? Ahí está el checkpoint Ahora Uff Con dos vidas Con dos vidas Tengo que hacer esto Y luego que este mono Ah sí se muere Qué bueno Me dio miedo por un Me dio miedo por un instante Esta cosa no se apaga No verdad No se apaga Tengo que brincarlo a fuerzas Y acá Venimos por Ok bien Otro elevador Uy Cuidado No hagas eso No hagas eso Chilón No hagas eso No se te ocurra Volverme a dar ese susto Crash ¿Quién me está disparando aquí? No sé Pero Se está pasando Ok 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 Esto va a ser salto por salto 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 Y así Y así Vámonos Da igual Cuidado con este Bien Aquí hay otro men Que está lanzando misiles Gracias Uno Dos No Me faltó una Voy por allá Bien A mí no se me escapa ninguna No Pero de todos modos Me van a faltar Cajas ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno Está bien Me iré con esto Me iré con ese enorme vacío Es que supongo que tenía que llegar Con todos los poderes ¿No? Para quienes no sepan En Crash Bandicoot 3 Obtiene ciertos poderes Y habilidades No 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 Una vida menos Una vida menos Me queda solo una vida Me queda solo una vida Porque esta cosa no me sube Bien Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Bien Los agarré todos Eso es Híjole Ese mono es el que me da miedo No lo puedo matar ¿De verdad? No Si puedo ¿Cómo no? Si puedo ¿Cómo de quién? Aguas 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 Que este es chistosito Este se cree Este se cree comediante Cuidado que este se cree comediante Vamos Por aquí Una vida Una vida Me arriesgaré por una vida Híjole Me arriesgaré por una vida Pues ya recuperé una ¿No? Me siento como que me da igual en este punto Porque recuperé una Y eso es bueno Eso es bueno Ok Bien Bien Ahí viene Bien Ok Otra vida Vamos 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 He recuperado otra Recuperamos otra Bien Bien No Espérate Ok Bien Qué cerca Qué cerca Y nada más era para esto Nada más era para esto Para No Para eso vine Para morir Pues ir de aquel lado No sirve de nada Aparte ya vi que no voy a conseguir Todas las cajas Así que para qué le hago al héroe ¿No? Si no voy a conseguir todas las cajas ¿Para qué hacerle al héroe? Caemos Ok Justo antes de que se transformara Escucho algo aquí No No es cierto No Si escucho algo Es que ahí hay otra caja Que es Ok Ahí está Se rompe Y luego Esa a su vez Va a romper Todas las otras Como una reacción En cadena Justo como debe ser Justo como debe ser ¿No? Tres vidas Válgame Este juego Este juego Te castiga Pero a la vez Te ama ¿No? El juego Te da tu merecido Pero a la vez Te dice No cheto Venga chepaca ¿Y ahora cómo le hago Para recuperar las otras? No Me caí al hoyo Me caí al hoyo Y lo peor de todo Es que en este Crash Bandicoot Creo que No te regresan nada O sea Las tres vidas que estaban ¿Y saben qué? Adiós el bonus Adiós el bonus No voy a ir avanzando No voy a cometer El mismo error Que en Stormy Agent Aquí Checkpoint bien ¿Ven? Si hubiera cometido El error ¿Esto qué? Obviamente No me voy a aventar Una plancha ahí Que no manchen Es obvio No Me achicharró Mi última vida No No No, no, no Me queda Ok, me queda No ¿Pero por qué? Me resbalé Debajo de él ¿Qué le pasa? Está haciendo trampa Este mono Está usando hacks Yo lo vi Yo lo vi Vamos Ok, esto se transforma De esta manera Va No Era caerme al hoyo Chocar con esa cosa No quedaba de otra No quedaba de otra No, me poncho Pensé que le podía pegar Antes de que se sacara sus pies Ya Última vida Última vida Nada más me queda una vida No más me queda una vida No más me queda una vida Y nadie lo puede negar Vamos Bien Se tambalea Se tambalea Vamos Eso es Eso es Me agacho Salto Me agacho Salto Salto Me achicharran Adiós mi última vida Válgame Válgame De la partida Bueno Bueno Sinceramente Les voy a decir Que este es el resultado Que yo me esperaba Era obvio Que no iba a pasar Stormy Agent Y Future Tens Antes En un solo Game Over No lo iba a lograr No lo iba a lograr Esto Es prueba y error Prueba y error Prueba y error Amigos Hasta que vamos a dejar El gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de apoyar Este gameplay Fuertemente dejando su like Si quieren que hagamos Algún directo Tratando de pasar Stormy Agent Ahora si Por completo Consiguiendo sus gemas Y toda la cosa Y pasando también Future Tens Consiguiendo las gemas No creo Porque para eso necesito Las habilidades Pero por lo menos Pasar Future Tens Déjenmelo en los comentarios Que se vea Ese apoyo en el video Para que hagamos Un directo Pasando esas Dos misiones Que como me han hecho Sufrir el día de hoy Pero sinceramente Yo ya esperaba Que así fuera Era Era obvio Era lógico Señores Si les gusto Este gameplay Ya lo dije Pero bueno Si tienen Crash Bandicoot En Saint Trilogy No se olviden De visitar Future Tens Pero bueno Si tienen Crash Bandicoot En Saint Trilogy No se olviden De visitar Estos dos nuevos niveles Bueno Stormy Asian Ya es viejo Realmente Pero Future Tens Es nuevo Así que Se los recomiendo Muchísimo Son los niveles Más difíciles De Crash Para mi A mi parecer Creo que Ningún nivel Me ha hecho Game Over Si No me acuerdo Pero De que están Complicados Pero bueno Si tienes Crash Bandicoot En Saint Trilogy Te invito A que visites Estos dos niveles E intentes Pasártelos Porque la verdad Si hacen sufrir Pero El hecho de haberlos pasado Yo creo que Ha de dar Una grandísima Satisfacción Así que Amigos míos Hasta aquí Vamos a dejar el gameplay No se olviden De seguirme En las redes sociales Y si no te has suscrito Suscríbete Para más videos Por el día de hoy Yo me despido Pero nos vemos La próxima Chao La plancha La plancha De Crash Ah Que bonito Volver a Crash Bandicoot En Saint Trilogy No lo habíamos jugado Desde que terminamos La serie Que bonito Volver otra vez Y lo mejor De todo Es que lo puedo jugar Desde la comodidad De mi cama Con La Nintendo Switch Gracias Gracias